Esta es la fábula de El Tigre y los Animales. Había una vez, en un lejano bosque, un tigre muy, pero muy astuto. Escuchemos esta historia. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, conejo, a salir de esta trampa! Quisiera ayudarte, pero no puedo porque mis patas son cortas y tú eres más pesado. Pero iré en busca de ayuda. ¿Qué le sucede al tigre? ¡Pobrecito! Pero qué valiente, ¿quién lo logre sacar de esa trampa? ¿Qué le sucede al tigre? ¿Desde aquí puedo ver? ¡Guau! ¿Quién habla? Ese pájaro es muy hablador El tigre ve pasar A otro animal muy alto y grande ¡Pobrecito! Voy a sacarlo de la... ¡Girafa! ¡Pero qué andeos! ¡Pero qué andeos! ¡Ya vamos a saludarte! ¡Al mismo tiempo me das miedo! ¡Quieramos con ayuda para ti! ¡No te asustes! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ven! ¡Se ven los dañinos! Y el pájaro seguía burlándose del tigre Por lo que veo, decía el pájaro Los demás animales son felices ¿Quién será el tonto que saque a ese tigre de ahí? El tigre triste dice lo siguiente ¿Quieres ayudar, mono? ¡Claro que sí! ¡Puedo ayudar! ¡Puedo ayudar al mono! ¡Puedo ayudarme de los árboles de los árboles! ¡Pero ahora no te lo ganas! El tigre desesperado ve a su alrededor Sin esperanza Sin oportunidad de conseguir Alguien que lo pueda ayudar De pronto escucha un grío Y como era de suponerse El pájaro seguía burlándose del tigre Ah, vi pasar a tantos animales por aquí ¿A dónde irán? De seguro ha de ser una trampa del tigre Ya que lo he visto muchas veces El tigre escucha al grío Y le dice ¡Cállate! ¡Que así no me ayudas! De pronto ve pasar un hermoso venado Y le dice ¡Ayúdame! ¡Tú me puedes ayudar! ¡Qué hermoso venado! El venado Como un inocente y noble animal Accedió a ayudar al tigre Pero lastimosamente Las intenciones del tigre No eran las mejores Cuando el tigre Cuando el venado Logró sacar al tigre El tigre salió corriendo Detrás del venado Para comérselo Pero al correr No se dio cuenta De un agujero Y cayó nuevamente en él Venado Venado Para comérselo Nuevamente en el agujero Venado Ayúdame A salir otra vez de aquí El venado Muy inteligente Le responde Yo puedo ser noble Pero no tonto Y salió corriendo De esto podemos aprender Lo siguiente Dijo el pájaro Se los dije Lo he visto tantas veces Solo el ciego puede caer dos veces En el mismo hoyo Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Que le parezco Que le parezco Señor Gracias.